Bien, esas son las efemérides de hoy. Hoy es el 12, 12 del 12 y es el día 119 de la gestión actual de gobierno de Danilo Medina. Hoy cumple 119 días esta gestión que todos los días da cuenta de que realmente es un gobierno peledeísta. Nadie lo puede negar, pero no es lo mismo que el gobierno que se fue. Puede que haya gente que piense que estaba mejor en el pasado y definitivamente la medición de un gobierno se hace en base a cuando el ciudadano está mejor. Pero cuando hay sacrificio, cuando uno ve que se manejan las cosas del Estado en la forma que las está manejando este gobierno, uno no le queda otra alternativa que tener un sentimiento de comprensión para todo lo que está ocurriendo ahora, incluyendo la petición del presidente de que se aprieten el cinturón, porque él también se lo está apretando. No estamos viendo abundancia y dispendio en un sitio, pidiéndole sacrificio a la gente en otro. Tienen que aceptarlo la gente de Leonel, con humildad, sin arrogancia, sin disparate. Bien, tienen también esa gente que se fueron, algunos de los grandes privilegiados del gobierno, que aprovechar ahora la amnistía para ellos introducir en la economía dominicana algunos dineritos que ellos se apropiaron y que tenían el temor de ponerlo a circular y ponerlo en negocio. Es un buen chance que ellos tienen para ponerse a cooperar con el desarrollo del país y ponerse a ese negocio en vez de estar dedicándose, algunos a deteriorar o a criticar al gobierno, otros a esconder sus bienes. Ahora tienen la oportunidad de ponerse a trabajar en diferentes sectores como son la construcción, los negocios y todas esas cosas. Que no lo metan en banco, porque los bancos pues tienen un problema, los bancos y las compañías de seguro de salud. No es que uno le ha acogido con eso, señores, pruébenlo, pruébenlo. Debido a cualquier razón, usted tiene que entender que el banco tiene unas normas prudenciales que solamente califican los que tienen mucho dinero y el que tiene mucho dinero, pues no necesita el banco. ¿Qué sentido tiene que usted necesite un dinero y el banco le diga, usted está aprobado pero no tengo cómo dárselo? Porque el banco solamente le presta al rico para eso, porque ellos no pueden poner en riesgo el dinero. Y es así, a uno le guste o no le guste, es así, igual que la salud. La salud es un negocio, un negocio como cualquier otro, que compra un precio y vende a otro. Que si usted es un alto riesgo, usted no califica para un seguro de salud. Los seguros de salud están hechos para personas jóvenes y sanas, un enfermo no califica. Hay alguna gente que no le gusta eso, pero lo sentimos. Hay un rumor de que van a haber algunos cambios antes de febrero. Circuló la especie de que el señor Emilio Hasbún, un banquero que está en el sector privado, administrará el banco de reserva, Emilito Hasbún, y que Vicente Bengoa podría ser designado embajador dominicano en Venezuela, porque es una de las personas que mejor manejó Petro Caribe. Vicente Bengoa posiblemente se ha designado en Venezuela y Emilio Hasbún en el banco de reservas. Parece que van a haber algunos cambios a fin de año. El mercado de Santo Domingo está terminando la vía de acceso en la autopista Duarte y va a abrir pronto, de una manera provisional, va a abrir ahora en diciembre, algunos departamentos para suplir algunas áreas de comida y de vegetales. Hoy se habla de que el presupuesto tiene consignados 100 millones para el defensor del pueblo. El defensor del pueblo no ha sido designado. Nosotros creemos, no sabemos cómo se comporta la ley, la constitución. Cuando hay una figura que está aprobada en la constitución y no hay los fondos, yo no sé si es condenable el que no se crea la figura, pero yo creo que nadie puede estar obligado a lo imposible. Si nosotros hemos vivido siempre sin el defensor del pueblo, si a nosotros no nos hace falta el defensor del pueblo, aunque esté en la constitución, que lo propongan para otro año, esos 100 millones que lo dejen tranquilo, que le pueden servir para otra cosa. El voto en el exterior a la Junta, que necesita el presupuesto para cumplir los compromisos, hay mucho dinero en las oficinas de la Junta en el exterior. Que no lo hagan, que lo pospongan también. En el Congreso, que revisen esa nómina y todos esos dineros que sobran, que ellos se los reparten, que los ahorren, que den una muestra. Y finalmente el cuerpo diplomático. Yo le voy a hacer una pregunta a cualquiera. ¿Quién es el embajador en Honduras? ¿Cuál fue la última vez que usted mencionó o yo mencionara el embajador de Costa Rica? Usted puede escoger los cinco países de Centroamérica y nombrar un solo embajador. Y nadie se va a quejar ni a nadie le va a hacer falta. A nadie le va a hacer falta. Así que Uruguay y Argentina, pegadito ahí, un solo embajador. Creo yo, ¿verdad? Bueno, vamos a darle paso al Dr. Hanna, que acaba de arribar en el último vuelo. Pero antes, vamos a decir que el Grupo Ramos inauguró el Super Pola. No sé si Kelvin tiene el video. Pero el Grupo Ramos inauguró el Super Pola Independencia. Con una inversión de 400 millones de pesos. Generará 150 empleos. Ahí está. Con un diseño innovador, tecnología y eficiencia, el Grupo Ramos inauguró su quinto establecimiento bajo el formato del Super Pola, ubicado en la Avenida Independencia, aquí en el interior A de Buenos Aires, en el Mirador. La bendición estuvo a cargo del padre Bernardo Watzin, de la parroquia San Francisco Javier. Mercedita Ramos, presidente ejecutiva del grupo, expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento del nuevo supermercado. Bueno, ya lo saben. A propósito, quisiéramos pasar una nota luctuosa. Falleció el padre Santiago de la Fuente, de la compañía de Jesús, jesuita del colegio Loyola. Llevarán a cabo una misa de cuerpo presente en la capilla Manresa Loyola. Estará expuesto su cuerpo del padre Santiago de la Fuente, orden jesuita. Se acerca la época más colorida del año y el tiempo de compartir en familia. Junto a ella llegó el ponche rica, deliciosa y cremosa bebida sin alcohol. Ponche rica con valores nutricionales extraordinarios. Tiempo de Antony's, tiempo de Antony's, donde ahora vamos a lograr los famosos descuentos con mercancía fresca a la moda y a los mejores precios. Ven y aprovecha los grandes especiales de plantas eléctricas super silenciosas de L&R comercial. De 1 a 90 kilos con financiamiento de tú a tú. La empresa de blindajes Blindatec le ofrece al mercado dominicano diversas opciones en blindajes sin cambiar la originalidad. Le vamos a recomendar a la gente que viaja mucho a Haití por tierra que vaya en vehículo blindado. Todos esos ingenieros que están construyendo obras majestuosas. A Georgie que tuvo como 10 años yendo a Haití, el haitiano. A los ingenieros que están haciendo obras con Bill Clinton. Perdón, pues que blinden su carro porque hay unos señores allá que no le basta a Hipólito que dice que tiene ametralladoras en su jipeta. Que blinden su jipeta. Hipólito está duro, dice que se preocupa porque no están aceitadas. Sí, se asusta un poco. Sí, se asusta. Cuando no están muy aceitadas. No están bien aceitadas. Es que Hipólito es un hombre práctico. Mientras Miguel habla de firmar un pacto, él anda con una pila de ametralladores. Y lo dice. Y lo dice. Porque no soy yo que lo digo. No fue. Cada uno tiene su forma de combatir la corrupción. El otro es un pacto. Yo no estoy de acuerdo con esos legisladores que quieren darle pavado a los delincuentes. Pero el que se acerque a esa jipeta, ¿qué va a pasar? Ahí la gente le gusta hacer los pactos. Tú viste, Strau Kahn hizo su pacto ayer. Sí, sí. Un pacto que hay que financiar esas relaciones. Las van a financiar con el Fondo Monetario Internacional. La más cara de la historia. Sí, una de las relaciones orogenitales más caras que se han hecho en el mundo. Por abusador. Financiada por el Fondo Monetario Internacional. Que no soy yo que lo digo. Él llegó a un acuerdo con la mucama. Y su mujer estaba ahí con él. Sí, ella fue que le prestó los cuartos también. Le dio el dinero.